En el marco del Festival Nacional de Música Mangostino de Oro se lleva a cabo un espacio para los niños entre los 3 y 16 años de edad, conocido como el Mangostinito de Oro, que resalta las capacidades artísticas y promueve el folclor colombiano. Es un escenario increíble debido a que es como una línea alterna del concurso, pero sin la presión de a lo mejor de tener un jurado, sino como apreciando las manifestaciones artísticas y musicales. Generaciones jóvenes pueden encontrar en el requinto, en este instrumento, pues una posibilidad de explorar el arte y de comunicar ideas. Niños como María Elena Ciro tienen un talento especial para la música de esta región del país. Y yo soy de familia artista, toco un poco de piano y un poco de tiple, estoy aprendiendo a tocar guitarra, y tocaba el charango. Esta es una boa constrictor bebé y también participó en el Mangostinito de Oro, acompañando a una de las artistas en su canción dedicada a las serpientes. Mi mamá la compuso porque la única canción que hay de las serpientes es de la serpiente de Tierra Caliente, ¿no? Y nosotros tenemos unos amigos que son biólogos y les encanta toda la naturaleza y todas las serpientes. Y pues mi mamá me contó que yo la cantara y pues yo feliz de poder cantarle a las serpientes porque yo adoro toda la naturaleza. Una canción que a flor de piel nos enseña ese cuidado que debemos tener. En la versión número 26 del festival que el año pasado tuvo que hacerse de manera virtual, no solo participaron los niños, sino otros artistas que trabajan para que la música tradicional colombiana siga vigente.